Si estás cansado o algo salió mal, no te preocupes que te puedo ayudar, es tan sencillo como caminar, solo hay que estar atento y escuchar. Con un pie la mano aquí, otro pie para seguir, giro y me doy cuenta que así, puedes bailar, puedes reír, puedes jugar y ser feliz. Un chasquidito ayuda a seguir, con este ritmo que se baila así, y cosquillitas empiezo a sentir, desde las piernas hasta la nariz. Con un pie la mano aquí, otro pie para seguir, giro y me doy cuenta que así, puedes bailar, puedes reír. Puedes bailar, puedes reír, puedes jugar y ser feliz. Con un pie la mano aquí, otro pie para seguir Giro y me doy cuenta que así